Si estáis en Barcelona o en Madrid, tenéis que probar este restaurante healthy y muy sabroso. Nosotros fuimos a uno de Barcelona que, por cierto, nos encantó su decoración y quisimos probar de todo. Batidos, en este caso llevaban un toque de jengibre deliciosos, dos entrantes, uno carpaccio de berenjena y unas chips de moniato, dos platos principales, uno de ternera y uno de pollo con muchas verduras y todo estaba buah. Además, si tienes intolerancias o alergias, se adaptan a ti perfectamente. El restaurante se llama Secrets by Farga.